Buenas tardes, yo quiero compartir ahora un poco el enfoque de la innovación como una ventaja competitiva de las organizaciones que quieren generar bienestar, quieren generar riqueza o quieren generar algún valor para la sociedad o para sus mercados, tienen que basar mucho en sus esfuerzos para lograr que esa innovación se implemente sabiamente y se pueda hacer con mucha facilidad en las organizaciones o en las empresas tanto privadas, públicas, lucrativas, no lucrativas. Como administrador soy apasionado en el tema porque tiene que ver con la manera como se gestiona o como se gerencia para lograr el éxito de las instituciones o las empresas o las organizaciones. Nos han pedido dar un enfoque que pueda servir a los directores, pienso que en términos generales pueden ser directores de una empresa pública o una empresa privada y en general todos requerimos de recursos o de lograr objetivos dentro de nuestras organizaciones. Voy a compartir, pero siempre, siempre estoy iniciando sobre un gran marco teórico para poder orientar el pensamiento hacia donde queremos llegar, ¿no? Cómo hacer proyectos productivos, cómo hacer más productivos nuestras organizaciones o nuestro colegio. Voy a compartir mi episodio. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre proyectos de innovación de las organizaciones. Yo soy licenciado en administración. Como ya dijo Lucho, tengo estudios en doctorado de administración, estudios en finanzas, en administración, en MBA, en marketing, un poco tratando de, como administrador, poder hacer conocer todas las áreas o todas las funciones o toda la estructura de una organización, sea pública o privada, sea educativa o de servicios o industrial, ¿no? Muy bien. Este es un resumen que ya Lucho lo mencionó. Vamos a hablar un poco qué cosa, qué entendemos por innovación. Obviamente que innovación, hay, tenemos que partir del punto de partida del que se deriva del latín, ¿no? Supone una novedad, ¿no? Procede el latín innovatio, on, novo, are, ¿no? In hacia adentro, novo, nuevo. Nos hace pensar, ¿no? Y algo nuevo, algo que se pueda renovar, algo que podemos crear o modificar o cambiar o mejorar, ¿no? Por ahí, por ahí esto orienta el origen de la palabra en latín. Si consultamos a la Real Academia Española, ¿no? La acción y efecto innovar, o la creación o modificación de un producto, ¿no? De un producto y su introducción en el mercado. Innovación. Inventar, que tiene relación con innovación, inventar, que tiene relación con innovación, es mudar o alterar las cosas introduciendo novedades. En esa línea de pensamiento, es el origen de la palabra y comparentar, para poder comprender y tener claro lo que es innovación. Inventar, invención. O sea, la pregunta, ¿inventar es innovar? Innovar, esto, inventar es innovar, ¿no? ¿No? O la otra pregunta es, ¿invención es innovación? ¿Es? Ese es un interrogante que hay que responder. Inventar, el invento debe ser aceptado por el mercado. Esa es una innovación. Es decir, que cuando tú inventas, creas algo, pero si no es aceptado por el mercado, no se convierte en un producto, un servicio, o un negocio, una empresa, o algún elemento innovador. Para que ese invento, que parte de la creatividad, pueda considerarse innovación, debe ser aceptado por el mercado o por la sociedad. Entonces. Innovación, es una definición que podamos nosotros esto... Innovación, es un cambio que introduce novedades, o ideas, que pueden resultar luego que se implementan los nuevos productos, servicios, procedimientos, o negocios, o empresas. Es cuando ese invento tiene una aplicación exitosa en la sociedad o en el mercado. Quiere decir que las personas se benefician con ese invento, ¿no? Entonces, podemos entender que es innovación. ¿Cuál es su importancia? Ricardito. Ahí. Ricardito, ¿me escuchas? Hermano, ¿podrías aumentar el volumen de tu audio? Está abajo. Usted. Se escucha, pero bajo. Tú tienes una bonita voz y yo te conozco. ¿Ahora me escucha? Ahora está mejor, está mejor. Ok. Entonces, la innovación se refiere a cambiar o crear, modificar o crear las principales funciones de la empresa para mantenerse en el mercado. Es decir, que cuando uno entra en un proceso de innovación, inventa algo, cambia algo, mejora algo, modifica algo. Y si es aceptado por el mercado o por la sociedad, se convierte en un artículo, un producto o algo que se puede llamar innovación. Entonces, la innovación en algunas empresas no le toman mucha importancia, ¿no? Porque piensan, quieren mantener el estatus quo. Si antes me funcionó bien, ahora me seguirá funcionando. Pero en el mundo actual, que es muy de velocidades de cambio, ¿no? Y si no cambiamos al ritmo que nos exige la sociedad y los mercados, entonces, obviamente, vamos a fracasar rápidamente. Porque hace un año atrás, antes de la pandemia, nadie sabía que iba a existir esta pandemia, que ha modificado todo. Y si no nos hemos adaptado, no hemos cambiado, no hemos innovado para poder adaptarnos y superar esta pandemia, obviamente, vamos a desaparecer como instituciones o como organización. Por eso que mantener el estatus quo, ¿no? En un mundo tan, de una velocidad tan, no es un precedente, no es una buena alternativa. Entonces, y esto implica, dentro de la teoría de las innovaciones de Joseph Schappeter, ¿no? Es donde estamos hablando de una nueva economía. De una nueva economía donde el cambio, las mejoras y las creaciones de nuevos negocios, nuevos productos, nuevos servicios, se hace de una manera acelerada. Donde sugiere que las invenciones e innovaciones son claves para el crecimiento económico en la sociedad. Y ahí entra también la escuela. Porque la escuela es el origen donde puede desarrollarse esta habilidad para innovar, ¿no? Ahí es donde nace, debería nacer. Entonces, la innovación aplica nuevas ideas y aplica y tiene aplicación exitosa a nivel comercial. Eso es cuando hablamos de negocio, ¿no? Es decir, hay que inventar algo, pero que destaque y sea aceptado al mercado. Entonces, la innovación puede surgir de manera casual o se puede sistematizar en la gestión. De manera casual, ponemos como ejemplo la penicilina, ¿no? Y la búsqueda sistemática es cuando aplicamos investigación y desarrollo. Cuando aplicamos, investigamos qué necesitan las personas en el mercado y comencemos a crear carros, telemisores, celulares, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una manera sistemática, computadora, ¿no? Pero acá es importante. Una invención no es aún una innovación. Eso hay que tener claro esa frase, ¿no? Una invención no es aún una innovación si no es aceptado por el mercado. Entonces, hay diferentes enfoques. Multidimensional como novedad, como algo nuevo. Como cambio, como nuevos procesos, igual, como algo que se modifica, se transforma, ¿no? Como ventajas, como una ventaja competitiva, un progreso, un adelanto. Eso tiene que ver con el enfoque multidisciplinacional. El reconocimiento de la demanda es un factor más frecuente de innovación que el reconocimiento del potencial técnico. Es decir, la demanda es la que determina si un invento es un producto de innovador. Entonces, ¿qué es la innovación? Sencillo, crear algo nuevo para hacer un cambio novedoso de algún producto, servicio, proceso y actividad que es aceptado por el mercado. Un invento reconocido por la demanda en el mercado. En resumen, eso es innovación. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de innovación? La clave para obtener singularidad es acelerar la innovación, que nace de un pensamiento creativo, que nace de un pensamiento creativo, y que la organización nace suya, recoge esas excelentes ideas y las hace realidad en forma brillante. Entonces, el punto de partida es el pensamiento creativo, es el punto de partida. Y el segundo paso es la ejecución, excelente opinión. Peter Dracker, que es el gurú de la administración, sostenía que no debería dejarse al azar la función de innovación, sino que deberíamos identificar sus fuentes y trabajar en ellas, es decir, las fuentes de innovación que posee la empresa y si no las posee, las tiene que crear, porque creo que ese es un trabajo sistemático, crear fuentes de innovación para que se pueda ejecutar e implementar dentro de nuestra organización. Dracker terminó que la empresa tenía siete fuentes de innovación, lasificadas dentro y fuera de la empresa o del sector industrial o del mercado. Entonces, las fuentes de innovación son sucesos no esperados, la pandemia, incongruencias entre lo que existe y lo que necesita el mercado o las personas, necesidades de los procesos y cambios en el mercado o en la industria, cambios demográficos, cambios de percepción y nuevos conocimientos. Son fuentes de innovación. Por ejemplo, la pandemia podríamos considerar bajo este esquema que es una fuente de innovación y lo ha sido y lo es, porque han aparecido, como ustedes eran testigos, un montón de productos, servicios, negocios de activar esos proyectos que se han generado a partir de este suceso que no se había anticipado como fuente de innovación. Inclusive puede haber cambios demográficos también, cambios de percepción de una sociedad o cambios de manera de pensar o cambios de cultura, o nuevos conocimientos o nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. La fuente de innovación permitirá que las empresas cuenten con mayores posibilidades de innovar productos y servicios que generen beneficios y garanticen la supervivencia. Ojo, garanticen la supervivencia de sus organizaciones a lo largo del tiempo. Esa es la idea. La innovación, como una fuente que genera ventajas competitivas, o que genera valor para los negocios, o genera valor para las instituciones, debe garantizar la supervivencia en el tiempo, en el largo del tiempo. Forma de innovación. Según Christensen, reconocido profesor de Harvard, la innovación puede ser sostenible o disruptiva en el tiempo, según Christensen. Sostenible y disruptiva en el tiempo. Entonces, si nosotros analizamos la materia de innovación relacionando la variable mercado de tecnología, entonces, sí, la tecnología es alta y el mercado es alto, está en el enfoque de disruptiva. Si la tecnología es baja y el mercado es alto, podemos estar en un enfoque de sostenible. Entiéndase como sostenible también, que es una innovación incremental, o sea, poco a poco, y disruptiva de un cambio radical o un cambio de la nada. Disruptiva debe entenderse que no existe y ahora lo hemos creado. No existía antes y ahora existe. Y vamos a ver algunos ejemplos. La innovación disruptiva se utiliza especialmente, bueno, lo utilizamos en el área empresarial, pero puede servirnos como una guía interesante para aplicarlo en otros escenarios. Significa un cambio innovador, cambio innovador orientado a un público, que se convierte con rapidez en una realidad con gran demanda comercial. Es decir, de repente enfocamos a un público, un segmento, de repente muy pequeño, de un producto nuevo, pero eso comienza a crecer y se masifica. O sea, podemos hablar, por ejemplo, el ejemplo de repente interesante sería las memorias USB, que ya todos usamos, pero cuando se inició un pequeño grupo monetario, eso ya se ha masificado. La innovación disruptiva se da cuando las empresas presentan nuevos productos, nuevos servicios o nuevos modelos de gestión o nuevos modelos de negocio que superan en el mercado empresas líderes del mismo sector. Esa es una innovación disruptiva. También se le puede identificar, como le llaman a algunos académicos, que es la estrategia del Océano Azul, donde focalizan la innovación de valor. O también a algunos académicos de administradores, que le llaman a la administración de la innovación o la administración de la reingeniería. Que creo que es un concepto que todo el mundo lo escuchamos cuando hablamos de reingeniería. La innovación disruptiva implica que la empresa ha realizado suerte en un nuevo producto de mercado, ya sea por el desarrollo de una nueva tecnología o porque rompe las reglas de juego o porque crea algo nuevo. Eso es el tránsito. Y por ejemplo, mucho se habla del caso, por lo menos en caso mundial, de cómo nació la nueva forma de hacer circo. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado del circo de Uzzley, que ha revolucionado, ahora se hace otra manera de hacer circo. Ya no es tanto el circo de los payasos, los animales, ¿no? Es un circo, teatro o el show que ha innovado este concepto de hacer circo. O como otros negocios, también utilizando la venta a través de internet, como por ejemplo, esta página muy famosa que es Amazon.com o Alibaba.com, que es lo que han revolucionado en toda la manera de cómo se comercializan los niños. Y también las escuelas, ¿no? Hay una revolución dentro de las escuelas también. Y la innovación disruptiva, que crea nuevas categorías o nuevas subcategorías de productos o involucrando nuevas tecnologías o nuevos modelos disruptivos. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con tiene que ver con la innovación radical, ¿no? La innovación radical, ¿no? Tiene que ver con la innovación radical, ¿no? Tiene que ver con la innovación radical. Y quiere decir que es el mismo concepto de disrupción, es decir, que algo que no existía antes, ahora existe, ¿no? Y que obviamente esto da una ruptura de lo que es hoy con nuevos productos y servicios. Hemos puesto el televisor en su momento, la imprenta en su momento, el microchipo en su momento, los celulares. Y tantos productos de innovación radical que han modificado los productos y servicios. Ahora, por ejemplo, en el mundo laboral empresarial, el trabajo remoto. O sea, es toda una innovación radical de las empresas, empujado por esta pandemia. Antes no hubiéramos pensado que íbamos a actuar clases de nuestras clases, de nuestra casa, o trabajar en nuestro hogar. Ahora el famoso trabajo remoto, que es empujado a esta innovación radical, este cambio, que es una nueva forma de trabajo que las empresas han descubierto que sí contribuyen a la eficiencia, contribuyen a la productividad y a la producción. Y ya muchas empresas están tomando esto ya como algo mucho más rutinario y lo van a implementar dentro de sus modelos de gestión. Y la innovación sostenible tiene que ver con las mejoras de los productos. Miren esta evolución de los celulares. El celular ladrillo que ha aparecido hace muchos años, más o menos en el año 81, y ahora estamos hablando de 5G con los smartphones inteligentes. Entonces eso es lo que se entiende como innovación sostenible, ¿no? O innovación rendida. Y esta innovación sostenible nos genera ventajas competitivas y evita que nuestros competidores nos congelen, siempre nos mantienen vigentes, ¿no? Y se da claramente en este sector que es de los celulares. ¿Y por qué he escogido estos ejemplos? Porque son los que nosotros conocemos, ¿no? Y lo tenemos todos en forma general, ¿no? Tenemos el conocimiento en común. Por ejemplo, los televisores también. Empezamos, yo me acuerdo, en el año 61, bueno, no, no, yo después, pero, el blanco y negro, el televisor a color, el plasma. Ahora estamos hablando de una tecnología superior, ¿no? Estamos hablando de televisores 50 pulgadas, 60 pulgadas, ¿no? Entonces eso es lo que, la mejora continua o también puede identificarse como innovación rendida. Entonces, los productos sostenibles son mejorados o los productos disruptivos son creados, ¿no? La demanda es conocida, la demanda es potencial grande. En el caso de los disruptivos estamos buscando un mercado donde no tengamos competidores. En el sostenible es tratar de ser diferentes, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, si uno focaliza en términos de estrategia, todos los innovadores sostenibles están buscando ser diferentes. Pero todos los innovadores disruptivos están tratando de tener un mercado único, ser único, tener esa ventaja, ¿no? O sea, es decir, no entrar a un mercado de mucha competencia, donde obviamente siempre se afectan los precios, sino entrar a un mercado donde tenga su segmento de mercado, tenga su público objetivo, tenga su cliente, y que no pueda competir contra un productivo. Ese es el enfoque. Tipo de innovación. Innovación de producto, que tiene que ver con la creación de nuevos productos, tiene que ver con la mejor característica de prestaciones y calidad del servicio, ¿no? Por ejemplo, esta empresa Zoom, ¿no? Que gracias a la pandemia ha crecido en forma estratosférica, ¿no? ¡Guau! Hició una gran oportunidad la pandemia para Zoom. Era una empresa pequeñita, ahora es una empresa a nivel global, que está superando el tema de videoconferencia a todas las empresas, ¿no? Ha superado al Meet, al Google Meet, ha superado al MC Team, o cualquier otro producto de videoconferencia. Y luego ahora estamos entrando a un cambio de celular tablet, ¿no? O sea, eso es genial, ¿no? El celular tablet, ¿no? Ahora está entrando como un producto muy innovador, ¿no? Y como servicio, estamos presentando al colegio Jorge Polar, ¿no? Que tiene la propuesta de las tareas que se hacen en el colegio, ¿no? Y el desarrollo holístico emprendedor, ¿no? O sea, ese es un modelo educativo, ¿no? Es innovador en el servicio. Entonces, acá presentamos estos ejemplos de innovación de productos. Y la innovación de procesos es interesante, ¿no? Tenemos esto, la técnica Kanban, ¿no? Es una técnica de CARDES, donde se controla la materia prima y la producción. Y después tenemos el método de gas in time, o justo a tiempo, y la línea de producción en SEMI, que son innovaciones en su momento de procesos que han hecho que los procesos logren mayor eficiencia y calidad, ¿no? Entonces, se introduce el nuevo proceso, nuevas mejoras, se pretende reducir costos, manos de obra, ¿no? Entonces, innovación de procesos. Innovación de tecnología, tenemos esto, el robot, o tenemos la inteligencia artificial, y tenemos, pues, esto, la innovación tecnológica más grande, ¿no? Que es la red de redes, la red social, Facebook, YouTube, Twitter, ¿no? Esto, Instagram, ¿no? Eso ha cambiado toda la forma de la sociedad nuestra, inclusive está contribuyendo a una nueva manera de gestionar, y está contribuyendo a la nueva manera de hacer marketing, y está contribuyendo a la nueva manera de hacer educación, y está contribuyendo a hacer un cambio total, ¿no? En esta revolución. Estamos hablando de inteligencia artificial, y estamos hablando de redes sociales, ¿no? Y innovación de los negocios, interesante, ¿no? Por ejemplo, un negocio que a mí me pareció muy interesante fue Uber, ¿no? Uber, ¿no? Una aplicación, porque ni siquiera es un negocio de taxi, ¿no? Se creó una aplicación, ¿no? Esto, el que creó la aplicación, pues, esto, comenzó a, a hacer convenios con choferes con autos, y comenzó a dar servicios en toda parte del mundo. Ahora factura más de 1.500 millones de dólares al año, ¿no? Uber, ¿cuá? Y que solo me ha partido una aplicación. Ahora está montando una estructura, ¿no? Y también, por ejemplo, ahora hay otro negocio que es el Airbnb, ¿no? Que es que las casas o los departamentos o las familias que tienen habitaciones ocupadas, las puedan alquilar a viajeros, ¿no? Turistas, ¿no? Interesante. O Globo, que ahora ya creo que vemos, no solamente Globo, ¿no? Rapid y otras empresas, pero este negocio de transporte es interesante, ¿no? Y el gran negocio Facebook, ¿no? El nuevo negocio del marketing. Tú puedes hacer tu campaña de marketing a través del Facebook donde se alimenta el público que tiene y llegan millones y millones de personas, ¿no? Es interesante. Un negocio increíble. O sea, uno te dice el Facebook es gratis, pero utilizan tu data, ¿no? Entonces, ese es el negocio que hace Facebook, ¿no? Y gana miles de miles. O sea, estamos hablando de innovación de negocio y todo está relacionado con la tecnología, ¿no? Luego tenemos innovación empresarial, ¿no? Estamos abriendo, por ejemplo, Toyota Corporation, ¿no? Que es una empresa que aplica el CPS, ¿no? Tiene cero inventario, cero inventario, ¿no? Cero inventario, ¿no? Cero almacén. No tiene ni almacenes de productos terminados ni intermedios, ni almacenes de productos de materia prima, ¿no? Porque su almacén de productos terminados es el barco, ¿no? Y su materia prima, esto no tiene porque los proveedores lo abastecen, ¿no? Esto inmediatamente durante el proceso productivo, ¿no? Y esto ha revolucionado, pues, para que esta empresa sea, pues, la que tenga la mayor cantidad de autos en el mundo, ¿no? Sagafa a la vela es una empresa interesante, ¿no? Uno puede pensar que Sagafa a la vela es una empresa que vende ropa, ¿no? Sagafa a la vela ha descubierto que el negocio es el crédito, ¿no? Entonces, hace todo lo posible para que tú compres al crédito, ¿no? Entonces, es un negocio. Amazon.com, ¿no? Ya lo conocemos, que esto es las ventas por internet, y Alibaba.com o Alibaba Grupo, que es esto donde te venden todos los productos chinos, ¿no? Que existen, ¿no? Interesante modelo de innovación empresarial. Pero, entonces, aquí, por ejemplo, un enfoque interesante de marketing push y pull, ¿no? Marketing push, market push y marketing pull, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser push? Push es empujar, empujón, y pull es atraer, ¿no? Entonces, esto, ahí podemos entender que es marketing, o sea, atraer, ¿no? Que entra al mercado y product out o lo que vamos a producir, ¿no? Y eso que tiene que ver, tiene que ver con esto, ¿no? La combinación de ambas es la que, es lo que nosotros vamos a combinar para que la innovación sea la, se pueda hacer muy eficientemente, ¿no? Entonces, si nosotros miramos acá, fabricar aquello que se puede vender, es un punto importante, ¿no? fabrica lo que puedes vender, es decir, lo que necesita el cliente, ¿no? Vende lo que puedes fabricar, o sea, si tú combinas lo que, lo que se debe vender y lo que puedes fabricar, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? La fuente de innovación, ¿no? Entonces, combinando a ambas, la innovación de desarrollo es una actividad bilateral, En lo que, fabricar aquello que se puede vender y vender aquello que se puede vender, ¿no? De un mercado potencial para nuevos productos y cosas. Market, market push y push. Entonces, Foster, por ejemplo, desarrolló una curva S, ¿no? Que está relacionado al ciclo de vida del producto, ¿no? Tiene mucha relación y lo vamos a explicar. Entonces, vamos a explicar cómo evoluciona esta innovación, ¿no? La innovación en el tiempo. Entonces, la curva S, ¿no? S tiene varias etapas, ¿no? Una dice, crecimiento es limitado, el aumento de la venta o llegar a un límite o fronte. ¿No? Entonces, entonces, la etapa uno, ¿no? Es donde se inicia, ¿no? Y crece en forma limitada, lenta, lenta. Luego, crece en función a la venta y luego aventa su etapa de límite o fronteo madurez, ¿no? Y la madurez sigue la declinación, ¿no? Es decir, esto, si el producto ya todo el mundo lo tiene, lo compró al comienzo, este crecimiento limitado solamente lo compran algunos, estos tipos de clientes que compran novedad innovadora, ¿por qué? En esta etapa un producto innovador es súper caro, ¿no? Y solamente accede a gente que tiene los ingresos, ¿no? Para poder obtener ese tipo de producto. Luego se va masificando, va creciendo, va reduciéndose el precio y más personas obtienen este producto innovador y se vuelve un producto innovador porque se ha modificado en el mercado. Pero llega un límite, ¿ya? Todos, todos los mundos ya tienen ese producto. Entonces, como todo el mundo todavía tiene ese producto, lo que puede pasar es que solamente se repone y si aparece otro producto que lo sustituya o un mejor producto comienza a entrar en la declinación, ¿no? Es lo que probablemente está pasando con los CD, ¿no? o pasó el disquete anteriormente o los celulares analógicos, ¿no? Ese es el proceso para poder entender que es en función de la venta mide la demanda y el tiempo, ¿no? Entonces, el índice que se ha intermitado, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente un segmento minoritario puede adquirir este producto porque un producto innovador es sumamente caro. En el caso de los celulares cuando apareció era súper carísimo, ¿no? Pero en la medida que en la segunda etapa se va masificando, aumentando la venta, los costos van bajando y los productos van reduciendo su precio, ¿no? Y más personas van obteniendo. Y luego hasta llega hasta llegar al límite o la frontera como se llama o la madurez donde todo el mundo ya tiene todo el producto y solamente se reemplaza con los dos que van entrando lo que se van deteriorando, ¿no? Y luego entra ¿no? a esa etapa madrugada. Si el producto comienza ya a no ser que va a ser el deseo o la necesidad comienza a entrar al despliegue, y ahí es donde debe entrar el producto innovador, ¿no? Es decir, llega al límite y aparece la innovación y comienza a iniciar nuevamente la curva que tiene relación con el ciclo de vida y todo. De esa manera podemos entender este grado. Entonces, tener éxito en la innovación requiere más que disponer de presupuesto, ¿no? Si no requiere de organización, de personas, de procesos, de la cultura, ¿no? Y de una gestión que se basa en la marca y también de comprender a los clientes y el mercado. Acá me quiero detener un poco en lo que es cultura. ¿Por qué es importante la cultura? Porque la cultura es la manera de pensar y creer a las personas. Para poder implementar, por ejemplo, una innovación disruptiva, los valores que deben primar en esa organización deben ser libertad y aceptar que la gente o que las personas se equivoquen sin problema. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos desarrollar la creatividad y la invención y podamos nosotros encontrar productos o procesos o negocios innovadores. Por el otro lado, podemos nosotros también incentivar la innovación sostenible o incremental donde ahí debe ser más metodológico y más disciplina para poder mejorar incrementalmente lo que hay y podamos diferenciar. O sea, es un enfoque que debe basarse con la cultura. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las organizaciones son las personas que la conforman. Eso se refleja en la organización. Pero no solamente que haya personas sino también que haya una estructura, que haya una cultura, que haya un clima motivador, que son elementos sustantivos para que esta organización pueda generar innovación. Entonces, acá están las fuentes de la innovación. Persona, ambiente, mercado, por supuesto, organización, recursos, cultura, gestión y procesos. Son las variables que nos van a permitir lograr innovación dentro de la organización. La combinación de estas, con un buen liderazgo, nos va a generar poder nosotros producir innovación sistemática dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, este es un reloj digital. Es invento o innovación. Yo puedo pensar, es invento, no, es innovación, ¿por qué? Porque ya se está masificando en el mercado, está siendo aceptado en el mercado. Ya todas las personas ya están dejando los relojes analógicos por estos digitales. Genial. Por lo menos para el uso cotidiano. Por ejemplo, este producto, la chicha, la moradita de Inca Cola, invento de innovación. Se quedó en invento porque no fue aceptado por el mercado. O sea, creo que acá, creo que no escucharon a los clientes lo que, de repente, a nosotros no nos gusta tomar una chicha morada con gastos. eso afecta a nuestra cultura, a nuestra cultura. Y se quedó en invento. Y un gran recuerdo para los que nos pareció divertido tomar una chicha morada en Cacola con gas. Entonces, aquí, por ejemplo, hay algo que podemos mejorar versus innovar. Mejorar. Hacer que las cosas siempre sean mejores. Hacer que una cosa sea mejor que otra con la que se compara. Hacer que una cosa sea mejor que la de lo que es. Inventar. Cambiar las cosas introduciendo novedades. Innovar. Se dice que las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se implementan como nuevos productos o servicios o procedimientos o negocios que realmente encuentran una aplicación exitosa. Es decir, innovar. Ahora, cuando hablamos de mejoras, hablamos de Kaizen. Kaizen versus innovación. Entonces, aquí, por ejemplo, es interesante entender que cuando uno hace Kaizen, estamos haciendo innovación incremental en mejora continua. Es una manera de innovación. Es decir, hay organizaciones que aplican el Kaizen como una manera de incrementar y innovar permanentemente a sus organizaciones. y la otra es la innovación que tiene que ver más con el cambio radical o tiene que ver más con la innovación disruptiva. Entonces, para que vean, por ejemplo, el Kaizen es el largo plazo, el efecto largo plazo es duradero, es poco notable porque hace en pequeños pasos, poco a poco. el marco de tiempo es continuo, gradual, están, decimos, deben participar todos, el método es colectivo, esfuerzo de grupo, trabajo en equipo, el método es metódico, sistemático, modo, mantenimiento y mejora, la chispa del conocimiento convencional y lo más moderno, como gestión de calidad total, poca inversión inicial, pero gran esfuerzo de todo, la orientación es hacia las personas, la evaluación es en los procesos y en los esfuerzos y en los sistemas, la capacitación es general, general, para todo, la meta es adaptarse y la información debe ser ampliamente compartida y una comunicación abierta para todo, en el Kaizen. Pero, sin embargo, en la innovación disruptiva es rápido, es de corto plazo, de grandes pasos, ¿no? Es, se hace, en este momento, es abrupto, es impredecible, participan pocos, ¿no? Se, 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 se permite el método del individualismo, ¿no? Donde predomina las ideas y los esfuerzos individuales, ¿no? Deshace y construye descubrimientos tecnológicos, nuevas invenciones, nuevas teorías, necesita hacer una gran inversión inicial, poco esfuerzo para mantenerla, aplicación de tecnología, utilidades, ganancias, capacitación muy especializada, se basa en la creatividad sustantivamente y la información no es compartida y es de propiedad de este grupo de campeones, ¿no? Entonces, esas, esas, dos maneras de mirar en gestión la innovación incremental con la innovación y de justicia, ¿no? Eso es, si lo queremos implementar sistemáticamente en un modelo de justicia. Bueno, esta es una propuesta, ¿no? Que es discutible, por cierto, ¿no? Pero a mí me parece que encaja en este esquema que estamos desarrollando. Bueno, estas son conclusiones en lo anterior, pero quisiera acá compartir esto, el grupo educativo CPEA, esto, estamos trabajando desarrollando como proyecto productivo la educación a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, que no solamente basarnos, pues, en la formación de la escuela o en la formación del Instituto de la Fiscalía de Tecnología, no, ¿no? Nosotros tenemos colegios, tenemos institutos, pero estamos mirando a la educación a lo largo de la vida, es decir, comenzar a darle a todas las personas que desarrollen en el tiempo, ¿no? ¿Y por qué va el enfoque? ¿Qué hemos descubierto en el CPEA? Hay un fundamento legal interesante, ¿no? Quiero compartir, ¿no? Quiero compartir con ustedes, ¿no? Del artículo 17 de la ley 3512, que es la ley del Instituto de Educación Superior, dice que las instituciones de educación secundaria pueden incluir en las áreas correspondientes su currículo y desarrollar las asignaturas o cursos o módulos mediante convenio con los institutos o las escuelas, ¿no? Que estos estudios se pueden convalidar o reconocerse por lo mismo. O sea, por ejemplo, acá, nosotros hemos visto una gran oportunidad en este fundamento legal para poder hacer convenios con las escuelas, ¿no? Ya tenemos convenios con nuestras propias escuelas para poder incursionar un curso de nivel superior en las escuelas, ¿no? pero con un objetivo sustantivo, ¿no? Que tiene que ver con el emprendimiento y la empleabilidad, es decir, nosotros estamos convencidos de que no todos los chicos pasan directamente a educación superior, ¿no? Ya lo dice el estudio de Arellano y de Apoyo, que más o menos se calcula entre un 30 o 35% de los que egresan en la secundaria van directo a superior, el 70% no va directo a superior, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí hay una necesidad que debemos satisfacer tanto los colegios como los institutos o las universidades a este segmento, bueno, sí, pues los institutos en esta educación a lo largo de la vida, Porque no todos van directo a superior y el gran porcentaje es que un 30%, ¿no? Hay un 70% que no entran en el tema superior, ¿no? Que sí requieren ser educados, sí requieren de desarrollar habilidad y competencia en el tema de empleabilidad y emprendimiento, ¿no? Que son las dos fuentes donde uno esto genera esto bienestar o riqueza para la familia, ¿no? O sea, cuando uno habla de empleabilidad estamos hablando de empleo y cuando hablamos de emprendimiento hablamos de empresa, ¿no? Que son las dos maneras de poder generar bienestar para la familia, ¿no? Generando recursos o generando riqueza. Entonces, y aquí, por ejemplo, es interesante porque en el reglamento del decreto supremo, ¿no? Establece que los institutos pueden desarrollar esto, por ejemplo, formación superior de nivel técnico de 80 créditos y también de 40 créditos, ¿no? Que se llaman auxiliar técnicos o técnicos. O sea, ya no solamente se da a ese niño o una formación de 120 créditos o una carrera de pensamiento sino también carreras cortas para enfocarnos en esos chicos que no van directo superior a usar la carrera regular sino para darle competencias, habilidades para que puedan emprender o puedan ser empleados. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros en un nivel formativo la ley establece y reglamento que va a ser capaz de controlar sus tareas, desarrollar sus servicios, o sea, ya establece ciertas habilidades y conocimientos que debe poseer este estudiante para insertarse en el mercado laboral, que es interesante. Esta nueva legislatura que genera una gama de oportunidades tanto para las escuelas como para los institutos en universidad. Entonces, hablamos de formación auxiliar técnico y en esto que le llaman formación continua y que nosotros estamos llamando educación a lo largo de la vida, es decir, a lo largo de la vida nosotros tenemos que educarnos para poder asumir mayor responsabilidad y poder generar mayor bienestar para nosotros y nuestra familia. En la mejora de nuestro desempeño laboral, en la mejora como persona y en la mejora como profesor. Pero este programa de formación continua, si bien es convalidable, se puede convalidar con el instituto superior para su programa que pueda conllevar a grado de título, esto de la formación nos lleva a una atención de grado de caminico título, pero sí habilitar las habilidades y competencias. Entonces, bueno, se puede hacer semipresencial o a distancia, es decir, hoy tenemos la oportunidad de poder llegar a nivel nacional con esta virtualidad que nos permite. Entonces, aquí, por ejemplo, los programas de formación podrán ser convalidados con módulos formativos de programas licenciados. Es decir, que si bien es cierto, yo hago un convenio con la escuela y puedo convalidarle para esta educación a lo largo de la vida los estudios de la escuela que lo hagan en la escuela y a su vez esos estudios a lo largo de la vida lo puedo convalidar a los programas que ya tengo licenciados. Entonces, hay una gama de oportunidad para poder generar proyectos productivos dentro de la escuela en convenio con, obviamente, con el Instituto de Educación Superior y Educación Superior CPEAMI. Es una oportunidad increíble. Entonces, aquí hay algunas nombres. Entonces, aquí, por ejemplo, queremos nosotros dar algún fundamento. Es decir, educación a lo largo de la vida, es decir, que nosotros en forma permanente siempre vamos a tener que estar educando. Siempre, siempre, porque, obviamente, la sociedad no es estática, es dinámica, también, siempre, siempre. Estos son algunos cursos e intereses de, por ejemplo, en informática y tecnología, en el idioma, algunas pasantías a resolver problemas, a una educación en internet, curso de formación internacional, etc. Entonces, por ejemplo, yo quería compartir este dato, analizando la información, nosotros nos fuimos al INEI y encontramos esta información, nivel de educación alcanzado por la población de 15 años a más del 2008 al 2019, datos del INEI, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Mira, acá es interesante, ¿no? Dice, del 2008 hasta 2019, las personas de 15 años o más que solamente tienen primaria, 20%, wow, históricamente tiene, mire el comportamiento, ¿no? solo secundaria, 43.7, 43.9, ¿no? O sea, casi un 43%, 44% solo tiene nivel secundario, superior no universitario a 14% y superior universitario a 17%. ¿Qué significa? Significa, ¿no? que casi el 44% de la población de 15 años a más solo tiene secundaria, es decir, son egresados de 15 años a secundario, que son egresados de nuestros colegios, que requieren educación a lo largo de la vida porque ellos están trabajando o están emprendiendo un negocio, requieren, ¿y cuál es la ventaja aquí? La ventaja es que la escuela, ¿no? genera una mística especial con sus egresados, ¿no? Eso genera algunas ventajas, ¿no? unas fortalezas interesantes, ¿no? A pesar de, además de todas las fortalezas que pueda, nosotros observamos acá que hay una gran oportunidad para que las escuelas en convenio con el Instituto de Educación Superior CPEA podamos aprovechar este gran contingente, ¿no? de educación secundaria que requiere y necesita, ¿no? para mejorar su empleabilidad y para mejorar su emprendedismo, ¿no? ¿no? Cursos, de repente, muy cortos, ¿no? De repente, carreras muy cortas o habilidades que requieran para poder desempeñar sus funciones y tareas, ¿no? dentro del trabajo entretenidos, ¿no? Inclusive, algunos, por ejemplo, todo este sector de primaria, ¿no? De repente requieren una capacitación y educación productiva, ¿no? Que les pueda permitir generarse ingresos, ¿no? Entonces, acá hay una gran oportunidad, estamos hablando de cerca de más de 60 o 70% de la población de 15 años a mano, ¿no? ¡Guau! Es una gran cantidad de personas que requieren educación a lo largo de la vida, ¿no? Luego, por ejemplo, esto, en el caso de los egresados de quinto, ¿no? De secundaria, el 35% según arellanos investigadores, no, me lo tomo de otra manera, arellanos investigadores, ¿no? Según arellanos investigadores, según arellanos investigadores, ¿no? Esto, esto van directamente a superior, ¿por qué? Porque el papá les financia, ¿no? Son chicos entre 16 y 17 años, ¿no? Porque el papá no les pueda financiar, ¿no? Son aquellos chicos que esperan cumplir la mayoría de edad para poder empezar a trabajar, calculamos que es un 20%, ¿no? Algunos se entrarán, pues, a los 18, a los 20 años cuando llegan a trabajar, otros esperarán 10 o 15 años que quieren mejorar su posición en la empresa y buscan educación superior, ¿no? Eso es un grupo de 20%, porque un 45%, un 44%, según el INEI, muchos trabajan, pero se quedan en quinto y seminales, ¿no? Es un gran, un gran segmento, un gran mercado, quiere decir que esto, el mercado para educación, para los colegios que están ingresados de quinto para hacer proyectos productivos es, más o menos se conforman con un 45%, ¿no? Es un gran mercado, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, si nosotros vemos esto, todos los años se ingresan cerca de 486,000 regresados de quinto, ¿Correcto? Pero solamente el 30% va a superior, el resto espera. Entonces, estamos hablando de, ¿no? De cada, de un salón de 30, ¿no? Un salón de 30, 9 van a superior y 21 no van a superior, o sea, que es la gran mayoría. O sea, ¿qué quiere decir qué es lo que debemos hacer? Concentrarnos, dar a los chicos las habilidades de empleabilidad, ¿no? Y poder ayudarlos a que puedan trabajar y empujar su negocio, ¿no? O sea, ahí por ejemplo hay un proyecto productivo interesante, ¿no? Y cuando ya estén trabajando, estén impulsando su negocio empleado, ahí nosotros podemos darle mayor educación a lo largo de la vida. Es lo que el colegio en convenio con un instituto de educación superior, ¿no? En ese caso, CPEA, podrían hacerlo, ¿no? Y podríamos nosotros darle a todos ellos esto, las habilidades de competencia que requieran para su desarrollo, ¿no? Entonces, como ven también en la administración, en la PEA son 7 millones, ¿no? O sea, es decir, que los datos, igual en la administración pública hay un millón y medio, ¿no? De trabajadores, ¿no? Todos los datos apuntan, todos los datos apuntan a que el mercado, el proyecto productivo de evaluación a lo largo de la vida, que puede el colegio, ¿no? En convenio con CPEA, ¿no? Poder aprovecharlo y generar ingresos y buscar un financiamiento directo, ¿no? A través de ese trabajo. Y, obviamente, la propuesta es innovación, que es lo que nos hace innovadores, ¿no? Hacer cursos más innovativos, usar metodologías innovativas, ¿no? Costos bajos, calidad, ¿no? Y enfoque. Entonces, la propuesta es mejorar la empleabilidad, desarrollar las habilidades tecnológicas de corta, de muy corta duración y tiene que ser práctica y evidenciada, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan los usuarios? Ser empleados, línea de carrera, desarrollo profesional, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, lo que la propuesta que nosotros, por ejemplo, del área de conocimiento es enfocarnos en empleabilidad, emprendimiento, algoritmo, idiomas y tecnología, ¿no? Como área de conocimiento, ¿no? Entonces, la estrategia de servicio es, bueno, obviamente, con los gente con experiencia de gestión, ¿no? Las plataformas virtuales, bioconferencias, que es lo que estamos utilizando actualmente. Pero finalmente, quería yo centrarme aquí, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas competitivas de los colegios? Los colegios, las escuelas tanto públicas o privadas, ¿no? Tienen la gran fortaleza que tiene al mejor talento humano, o sea, tienen a los mejores profesores, ¿no? O sea, los colegios tienen a los mejores profesores, tienen infraestructura, tienen equipamiento, tienen tecnología, su ubicación es estratégica, tienen una cartera de egresados de quinto, tienen una cartera de padres de familia, ¿no? Tienen cultura y mística institucional, o sea, el amor que sus egresados, que los padres, tienen a sus colegios es incongresurable, ¿no? Y una fortaleza, además, tiene el convenio con el ISP, para poder implementar este proyecto de educación a lo largo de la vida. Y finalmente, la escuela y su grupo de tres, ¿no? La escuela, ¿no? Esto le provee a los institutos, ¿no? La materia prima, entre comillas, a estudiantes de egresados de quinto para poder hacerlos profesionales. Pero también la escuela le provee a las empresas e instituciones públicas y privadas de egresados de quinto, ¿no? Que son colaboradores y trabajadores, ¿no? Las familias le entregan a la escuela, ¿no? A sus hijos para que sean transformados. Entonces, esta transformación que requiere tanto en el instituto de educación superior como en las empresas, ¿por qué? Porque la escuela debe producir, ¿no? Chicos, egresados de quinto que puedan, ¿no? Brillantemente poder ser transformados para que sean transformados como profesionales, pero también que sean empleables o empleados o que puedan ser sus propias empresas. Entonces, esa es la relación y la importancia que tienen las escuelas con estos grupos de interés que son las instituciones de educación superior, las empresas, instituciones públicas y privadas y las familias, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es importante, ¿no? Esto, tener claro. Y con esto les agradezco mucho y espero, pues, atender a las preguntas que quieren hacer ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestro Ricardo. por esta brillante conferencia magistral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!